Hola a todos en Colombia. Desde FENASCOL les traemos información de Noticeñales. Primero, el Consejo Directivo de la WFD y su seccional de jóvenes están aquí en Colombia. Por eso, desde Noticeñales haremos una edición especial en la que entrevistaremos a Joseph Murray y Shirley Liu. En esta entrevista les preguntaremos por qué es tan importante que hagan la reunión de su Junta Directiva aquí en Colombia y cómo va el movimiento asociativo a nivel mundial, cuál es su objetivo y en qué trabajarán de aquí en adelante. Segundo, como sabes, el jueves 9 de marzo se celebrará la Conferencia Internacional. Estos dos temas se abordarán en Noticeñales. ¿Cuándo? ¿A qué horas? El lunes 6 de marzo a las 6 de la tarde. Puedes vernos en el Facebook de FENASCOL nuestra transmisión en vivo. Ya sabes, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.